Y pues prácticamente ya estoy en la desembocadura del río Panuco en el Golfo de México. Incluso aquí se ve el cambio del color del agua, del mar y del río. Pero antes de llegar más hacia lo que es la desembocadura y tomar fotos, quisiera platicarles un poco de esta cuenca hidrográfica, porque a mí en particular me llama mucho la atención saber de dónde viene toda esta agua que llega al mar, por dónde pasa, cómo es que se va formando el río, y entre otros datos así elementales de geografía que me gusta identificar. Pero bueno, el río Panuco tiene varios puntos de nacimiento. Uno de esos puntos de nacimiento y sin duda alguna el más importante es a partir del drenaje profundo de la Ciudad de México. Es decir que todas las aguas negras de la zona metropolitana del Valle de México, pues lamentablemente vienen a dar aquí al río Panuco. Pero les platico de su origen de este río. El río Panuco, cuando desemboca el drenaje profundo en el Tajo de Nochistongo, en el municipio de Huevetoca, en el estado de México, forma el río Tula. Este río se interna en el estado de Hidalgo, en la región del Valle del Mezquital, hasta llegar a la presa de Simapán. Otro de los cursos altos del río Panuco es el río San Juan, que nace en el estado de Querétaro, en el municipio de Amealco, y cruza por los municipios de San Juan del Río y Taquisquiapan, y llega igual a la presa de Simapán. Estos dos ríos, cuando se juntan en la presa de Simapán, forman el río Moctezuma. Y el río Moctezuma sirve como límite natural entre el estado de Hidalgo y el estado de Querétaro. Y pues el río va subiendo por parte de la Sierra Gorda de Querétaro y parte de la región huasteca hidalguense, hasta internarse en la huasteca potosina, llegando al municipio de Tamazunchale, en donde el río también lo conocen como el río Amahac. Aquí pues el río Moctezuma va cruzando territorio potosino, pasando por municipios como Axla de Terrazas y Matlapa, hasta llegar al municipio de Tanquián, en donde se une con el río Tampagón. Tanquián es un municipio que comparte ya límites con el estado de Veracruz, en Tempoal, y a partir de ahí es donde se forma el río Pánuco. Pero bueno, les platico también del río Tampagón. El río Tampagón se forma de la unión del río Santa María y el río Gallinas en la cascada de Tamul, que se los mostraba anteriormente. Y pues ahí el río Tampagón va haciendo un recorrido corto por el municipio de Ciudad Valles y Tamuín, y se une con el río Moctezuma para ya ahí cambiar de nombre a Pánuco. Y pues a partir de que se llama Pánuco, en territorio veracruzano, cruza por el municipio de Tempoal, por Pánuco obviamente, y se interna en territorio tamaulipeco. Ahí en el límite entre Veracruz y Tamaulipas, se une el río Tamesí, un río que viene del estado de Tamaulipas. Y pues ahí también se une con el río Pánuco hasta llegar aquí al Golfo de México. Aquí pues ya el río Pánuco pasa por el municipio de Tampico y por el municipio de Ciudad Madero hasta llegar a este punto donde desemboca. Y pues espero que hayan aprendido un poquito de geografía elemental con esto. Y pues ya para cuando les pregunten de dónde viene el río Pánuco, pues ya sepan las respuestas.